30, 30 con 30 Ya va, tiempo, va Tiempo para los huevos Blanco Vale, es todo para afuera, compañero No se lo echa para atrás, no Esa maletita que está ahí, por favor Vamos para atrás, puede caer el bechador Bájalo Dos maletas, vamos para abajo ¿De quién es? Si se ve ahí, no va a pasar a un lado Ay, usted no pregunta quién es el muerto Usted sigue regresando Perdón, señor ¿Noblack material? ¡No, no, 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 no! ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? Gracias. Gracias.